mejor plataforma para swap, drip, grip y arrancones, una buena plataforma resistente, ok, este vídeo yo ya lo hice completo y lo pueden ir a buscar, como quieras si te voy a responder no te preocupes, si te voy a responder no te preocupes, definitivamente la mejor plataforma all around, que quiere decir que puedes hacer cualquiera de los tres con la misma plataforma, o sea no es buena para una cosa y mala para otra, tiene que ser un Fox Body, ahora cuál Fox Body, el que quieras, puede ser un Fairmont, puede ser un Thunderbird o puede ser un Mustang, que sería mi opinión, o sea mi elección, porque también hay más piezas de exterior, entonces tendría que ser un Mustang Fox Body, te puedes también brincar al SN95, porque va a haber casi las mismas partes del Fox Body, son muy intercambiables, entonces puedes hacer algo bien chingón, le puedes atascar un swap, si quieres le puedes poner un eje gigantesco rígido con un for link mucho más macizo al que ya traen y puedes hacer una plataforma de arrancones, o la otra de drift, pues le puedes dejar la suspensión atrás original, le pones un kit de ángulo, le pones coilovers adelante con el swap, le pones una jaula y atraes un grip, si quieres grip puedes hacer algo parecido a lo que yo estoy intentando hacer con el track fox, que es suspensión independiente atrás, llantas gigantes, white body y ls, si me entiendes, todo usas el mismo carro, nada más es hacerte a la idea bien claro de lo que vas a hacer, o sea voy a hacer de drift o voy a hacer de arrancones, ya una vez te decides, métele lana para eso wey, no andes divagando con otras cosas wey. Buen día, una pregunta, tengo un Mazda 3 09, ah sobre, por cierto hace rato se me olvidó de Mazda 2 a 3, que cuál era más confiable para mi gusto, el 3 wey, porque se vendió en más lugares wey, los Mazda 2 no salieron por ejemplo en Estados Unidos, no salieron bueno, entonces no le echan tantas ganas cuando son productos muy locales, tengo un Mazda 3 9, le apareció AT, ya le cambiaron el aceite caja, filtro, solenoide, bla 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 bla, sigue marcando AT, el carro anda bien o falla, que podría pasar, me llamo Dani, soy de Mérida, yo que tan, Dani, pues no tengo idea compadre, o sea es bien difícil poderte ayudar a distancia, nada más con esos datos wey, o sea lo ideal sería sacar una buena, este, un buen diagnóstico ahora, el que aparezca el foto de, del foto, el foco de AT es que, es como se aparece el check engine, tú nomás ves el foco, pero ese foco está casado con un código específico y ese código específico dependiendo de qué es, es el que tienes que buscar cómo solucionar, o sea puede haber muchos códigos que te estén haciendo que se prende el mismo foco, entonces aquí el chiste es ver qué código tiene, y una vez que sepas qué código tiene, ahora sí es cómo me voy a arreglarlo, dices que funciona bien, pues sí puede andar funcionando bien, puede ser algo tan sonso como algún sensor de velocidad o algún sensor de presión que hace que el carro todavía se siga manejando bien, pero la transmisión no está bien wey, entonces sí tienes que ponerlo, este, ponerle atención a eso y revisarlo wey. Memo, tienes un chingo de lana, quieres un proyecto de carreras pero no quieres desgraciar ningún coche legendario, tienes tres opciones, Ford Maverick, Chevrolet Malibu ochentero o Valiant Duster, fuck, a ver, tengo mucha lana, vamos a dejar eso de desgraciar coches legendarios porque el meterles chingo de lana a cualquier coche legendario no es desgraciarlo, es bonito, pero vamos a ponerlo, solo tengo esas tres opciones de plataforma y quiero hacer un proyecto de carreras, definitivamente me iba sobre el Valiant Duster, el Mopar, me iba sobre ese Mopar, el Malibu ochentero G-Body me gusta un poquito, me gustaría más si fuera un Grand National o si fuera un Monte Carlo, posiblemente ahí le pelearían más al Duster, lógicamente el Duster va a ser el más difícil de modificar, pero sí güey, haría algo así estilo NASCAR setentero con un Duster güey, uff, quedaría perro. Danilo Romero mandó supers, muchas gracias Danilo. Dale van a los que preguntan, a los que hacen preguntas de adivino, tengo un Toledo, ¿qué le hago? Sí güey, la neta sí, pero pues también hay que ser buena otra, Danilo, hay una cosa que se llama un paradigma, si es un paradigma, y quiere decir que a veces yo ya sé algo güey, y yo asumo que la otra persona lo tiene que saber a huevo, si no entiendes, esto pasa mucho con tus empleados güey, cuando tienes un empleado, dices güey, ¿por qué hiciste eso así güey? Si así no era, debiste hacerlo así, siempre lo hacemos igual, pues sí, pero tú estás pensando que él ya sabía lo que tú querías y eso no pasa, entonces es más o menos lo mismo, mi compadre dice, ¿qué le hago a un Toledo? O sea, el vato tiene una idea de una pinche pregunta de media cuartilla güey, que según él yo ya me la sé güey, ya sé qué año es su Toledo, ya sé para qué lo quiere güey, ya sé qué motor trae, ya sé cuánto presupuesto trae, y le tengo que contestar en chinga güey, pues al final no se puede, entonces hay que darles chamancito, por eso siempre decirles, o elaboras más la pregunta, le echas más ganitas, o no le hagas nada, por favor. ¿Qué onda pelón de mi corazón? Tengo un 8.8 de Mustang 9.5, ¿qué opinas de adaptarlo en una Lu con Ford Link? La idea es dejarla medio resto mod. Ay güey, sí lo puedes hacer güey, pero yo preferiría agarrar uno de Explorer güey, porque el de Mustang trae 28 estrellas güey, el de Explorer trae 31 güey, entonces ya nada más con eso está más chido, y aparte el de Explorer se me hace que es un poco más angosto, y se va a prestar más a lo angosto de la Lu, güey, y aparte como el de Explorer venía con muelles güey, no trae soportes para brazos, entonces es mejor, porque tú puedes ponerle los soportes del Ford Link, que tú quieras hacer como tú lo vayas a configurar, entonces definitivamente yo me iba mejor sobre el de Explorer, más o menos como 2000 güey, que ya traiga frenos de disco atrás, búscala que traiga positivo, las encuentras bien fácil y ya con eso la libras güey. Memo, ¿cuántos nitros aguanta mi Camry 4 cilindros con 255 mil millas? Yo le pondré unos 300 caballos güey, ¿qué puede pasar? Pues que se rompa y no aguanto, pero pues hasta ahorita sí aguanta, hasta que no se rompa, aguanta. Ya fuera de broma, 50, 75, si el motor está bien, o sea en las millas yo no me fijaba tanto güey, si el motor está bien 50, 75 se los pueden atascar güey, pero el tema es que también si tu motor no está tan bien güey, pues puede ser que truene antes güey, entonces es una, otra vez como decía mi compadre Danilo, es una pregunta de adivino güey, no hay una respuesta absoluta para esa pregunta güey. Tengo un PT Cruiser GT, pero es automático, le quedará la transmisión de un neón, no tengo idea si se pueden adaptar directo güey, si es de un neón SRT4 sí, sí le queda, porque traía el mismo motor y misma transmisión, pero de un neón de 5 cambios no sé si le queda güey, porque no, no tengo idea güey, la nota, nunca lo he hecho. ¿Qué pasa mi pelón de sabiduría? Saludos desde Tlaxcala, ¿cuál es tu opinión del Mazda CX-30? Saludos compadre, CX-30, Mazda en general como marca ahorita le está yendo bien güey, han estado vendiendo bien y sus carros están saliendo muy decentes güey, entonces yo digo que están bien. CX-30